hoy es lunes festivo 15 de agosto de 2022 la virgen de la asunción termina el petrónio álvarez en 2022 y hoy lunes festivo con este calor tan fuerte estamos pariendo para mantener la salud del día desde el parque venezuela como la gente más conocida como si no estamos dando más duro aceleremos un poco duro más duro 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 duro